En este video te voy a compartir 10 tips espectaculares para optimizar y agilizar tu creación y manipulación de expresiones en After Effects, esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. Cuando tenemos un monitor con una amplia resolución, nuestras expresiones tienden a verse demasiado pequeñas. Algo que podemos hacer aquí es presionar la tecla control y hacer scroll con el ratón, podemos aumentar y disminuir el tamaño de la fuente de las expresiones, sin embargo una vez hagamos clic fuera del editor de expresiones, el texto vuelve a su tamaño predeterminado. Si lo que quieres es cambiar el tamaño predeterminado de forma definitiva, tienes que ir al menú editar, preferencias, scripts y expresiones y aquí vas a encontrar la opción de tamaño de la fuente. En este recuadro vas a poder previsualizar cómo se van a ver tus expresiones. Además de esto, aquí también vas a encontrar otras opciones que tienen que ver con el formato de las expresiones. Te invito a que le eches un ojo. Cuando abrimos un proyecto que fue creado en una versión de After Effects con un idioma diferente, solemos tener este tipo de errores. En este caso, este proyecto fue creado en una versión en inglés y me está diciendo el efecto denominado SetMate falta o no existe. Y no es que falte, es que el efecto ha sido traducido junto con la interfaz del programa al idioma español. Ya no se llama SetMate, sino que se llama Definir Mate. Aquí lo lógico sería enlazar nuevamente el efecto para que quede con su nombre en español. Sin embargo, si el proyecto tiene 20 expresiones, esto se convierte en algo verdaderamente agotador. Así que para evitar que esto le suceda a tus proyectos cuando sean abiertos en otros computadores, vamos a seguir estos dos pasos. El primero sería renombrar nuestros efectos. Quitarle los nombres predeterminados. Si a este efecto yo lo nombro Mate 1, ya no va a ser traducido a un idioma diferente cuando se abra en otro computador. Ahora, para el nombre de la propiedad, que no vamos a poder renombrar, lo que vamos a hacer es enlazarlo de la siguiente manera. Teniendo presionada la tecla Alt, mientras utilizo la espiral. De esta forma, la propiedad no se relaciona de forma literal o absoluta, sino relativa a su ubicación dentro del efecto. Y de esta forma, este proyecto se va a poder abrir en cualquier computador, en el idioma que tú quieras, en chino o en italiano, que no vas a tener este error de expresiones. Muchas veces, lo que queremos hacer es reutilizar una expresión en otras capas diferentes. Y lo que terminamos haciendo es copiando la expresión y pegándola manualmente dentro de las propiedades de cada una de las capas. Una forma más óptima de hacer esto sería hacer clic derecho en la propiedad, copiar solo la expresión, seleccionar el resto de las capas y presionar Control-V. De esta forma, el programa hace automáticamente el trabajo pesado por nosotros. Una situación similar a la anterior es cuando tenemos una propiedad o efecto que queremos vincular de forma automática en otras capas. En este caso, la sombra paralela que tiene este recuadro la quiero agregar a las dos comillas y que cuando yo cambie alguna propiedad en la sombra del recuadro, se cambie también y de forma inmediata en las sombras de las comillas. En este caso, lo que voy a hacer es seleccionar el efecto, me voy al menú editar, copiar con vínculo de propiedades, selecciono las capas de las comillas y presiono Control-V. Lo que pasó aquí es que se ha pegado el efecto, pero cada una de sus propiedades está vinculada a través de expresiones con la misma propiedad del efecto en la capa del recuadro. Siendo así, si yo cambio el color, la dirección o la distancia de la sombra, se cambia automáticamente en el resto de las capas. Hay algo que debes tener presente cuando víncules de esta manera, y es que la composición está siendo referenciada de forma literal. Entonces, si tú duplicas esta composición y modificas el efecto en la composición original, vas a estar modificando también la sombra en la segunda composición, ya que estas comillas están vinculadas al efecto en la composición original. Si por el contrario, utilizas la opción de vínculos de propiedades relativas, cada composición va a ser independiente de la otra. Así que dependiendo de lo que necesites, puedes utilizar el uno o el otro. Si quieres ver todas las expresiones en tu composición, simplemente debes presionar la tecla E dos veces. Pero si quieres ver exclusivamente las expresiones de una capa, entonces primero selecciona la capa, y ahora sí, presiona la tecla E dos veces. Si no te sabías este tip, es porque no estás suscrito a este canal, o no has visto todos mis videos. Y como esto, hay un montón de información que te estás perdiendo, así que suscríbete. Si no lo sabías, cuando agregamos expresiones, estamos añadiendo nuevos cálculos que debe hacer el computador cada fotograma. Esto obviamente, si tenemos un montón de expresiones en nuestra composición, va a hacer que se ralentice al momento de previsualizar o exportar en video. Ahora mismo, esta expresión está ocasionando que el programa necesite de forma adicional alrededor de 116 milisegundos cada fotograma, solamente para procesar esta propiedad. Si yo quiero agilizar este proceso, puedo dar clic derecho en la propiedad, asistente de fotograma clave, convertir expresión en fotogramas clave. Aquí lo que va a hacer el programa es calcular la expresión por cada fotograma y guardar su resultado dentro de un fotograma clave. Ahora, si hago una depuración de la memoria RAM, verás que ha pasado de 116 milisegundos a cero. Y obviamente, ahora va a exportar mucho más rápido. Si necesitas deshabilitar o habilitar todas las expresiones de una o varias capas, no lo hagas de forma manual y una por una, sino que selecciona las todas, ve al menú capa, definidores y aquí activar o desactivar expresiones. También puedes ir al menú editar, métodos abreviados del teclado, aquí escribir expresiones y añadirle un atajo de teclado a estas dos funciones. Ahora puedo habilitar y deshabilitar mis expresiones de forma más sencilla. Si eres una persona curiosa, seguramente habrás notado que cuando utilizamos expresiones, por ejemplo, el loopout, y activamos el editor de gráficos, el movimiento generado por la expresión no se visualiza aquí, solamente el generado por fotogramas claves. Para solucionar esto, solamente basta con darle clic a este ícono y ahora podrás llevar un control visual del resultado generado por tu expresión. Una herramienta muy práctica es el menú de expresiones, que lo puedes desplegar con este botón, y donde vas a encontrar de forma organizada todas las expresiones nativas de After Effects, e incluso las puedes utilizar como plantillas. Si quieres una definición de cada una de las expresiones que encuentras en este menú, ve a mi servidor de Discord, que te dejo el enlace en la descripción, donde vas a encontrar descripciones, ejemplos, síntesis y más información de cada una de ellas. Finalmente, mi último tip de expresiones es la utilización de ChagGPT, el cual te va a facilitar crear, aprender y corregir tus expresiones. Simplemente pídele que te las explique o corrija y vas a tener un tutor personalizado las 24 horas del día. Eso sí, ten en cuenta que de alguna forma esto sigue siendo experimental, así que siempre verifica la información con otras fuentes. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda, si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.